Estoy en esos días de mierda Donde llegas a la casa Te tiras en la cama Y te pones a pensar No tenis ganas de ver nada De hablar con nadie De hacer nada Solamente te pones tu música Te quedas ahí cansado, acostado Pensando en Si todo lo que estás haciendo vale la pena O si vale la pena todo el sufrimiento De ahora Para tener un mejor futuro Y empecé a dudar Aunque la respuesta es obvia Pero en este momento no se ve tan claro